Bien, mi nombre es Megan Beetz. Yo trabajo con el equipo científico de Lyndon LaRouche con el grupo en el norte de Virginia y me da muchísimo gusto hablar con ustedes hoy. Quiero hablar con ustedes sobre el tema de cuál es la naturaleza verdadera de la especie humana y qué es el valor económico. Y esas preguntas realmente abordan una pregunta mayor, qué es lo natural y cómo vamos a salir de esta crisis. Entonces, para empezar, como mencionó Harley, el hombre y especialmente el sistema del transatlántico están enfrentando la crisis más profunda de siglos y quizás en toda la historia de la humanidad. Y estoy segura que muchos de ustedes en los estados de California y en Texas están sintiendo ese desplome económico de manera muy aguda. No creo que tenga que decirles que California y Texas están viviendo la peor sequía quizás en siglos. Ahora, esta crisis está afectando el oeste y el sudoeste de Estados Unidos en cuanto a las condiciones de sequía que han estado creciendo por décadas. Esto no es algo que es una sorpresa. Sabíamos que esto venía. Esta crisis amenaza el bienestar de toda la nación. California y Texas también son de los estados que más alimentos producen. Si vemos el caso de California, quiero mostrarles una imagen aquí. Del 22 de abril, la condición de la sequía que afecta a Estados Unidos desde esa fecha. Aquí pueden ver eso en la primera transparencia. Creo que pueden ver que la sequía que afecta a Texas y California es enorme. Y en este momento, 100% del territorio de California está en una condición oficial de sequía. Ahora, California produce el 40% de todos los productos de legumbres frescas, toda la buena parte de producción láctea. Hay territorio agrícola que se está cerrando simplemente por falta de agua. En el caso de Texas, no hay agua ni para el ganado y no hay solución a la vista. Para enero de este año, Estados Unidos se enfrentaba el nivel más bajo en 63 años para la manutención del ganado. Esto es una situación de emergencia para todo el país. No es nada más Texas. Y se tiene que hacer algo de inmediato para dar marcha atrás en este problema. Ahora, sí existe una solución. No solamente la sequía. También hay una solución a la desintegración económica planetaria, pero va a requerir que la gente piense y que todos ustedes allá y la gente con la que estamos hablando, que estén dispuestos a pensar en grande, mucho más en grande de lo acostumbrado en Estados Unidos en las últimas décadas, especialmente en los últimos 50 años desde el asesinato de Kennedy. Y va a requerir que estadounidenses empiecen a pensar en un nivel donde implícitamente estamos asumiendo responsabilidad para la supervivencia y la continuación y el progreso de toda la civilización. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esta crisis? Bueno, vean la historia de los últimos 50 años en Estados Unidos. Desde la muerte de Kennedy y especialmente desde fines de los 60, Estados Unidos ha estado bajo el control y se ha sometido a una política de antiprogreso, anticrecimiento, una política maltociana antihumana que insiste de manera fraudulenta que hay límites al crecimiento, que hay cierto límite al que puede desarrollarse la raza humana. Hay un límite a los recursos. Ahora, esta no es una idea nueva que de repente surgió en los 1970, es una idea que tiene miles de años de existencia como una mentira oligárquica, que hay recursos fijos en el planeta y mientras más crece y consume la población, más rápidamente nos vamos a destruir. Ahora, eso es una mentira. Lo que eso supone es la idea que el hombre no es sino una bestia. Eso es antinatural. El hecho de que el hombre de alguna manera va a toparse o chocar con cierto límite, esa es una idea antinatural. Pero más bien, retomemos la idea de qué es lo natural, qué es legítimo, qué es realmente la naturaleza de la especie humana. Esto nos lleva a lo que el señor Lyndon LaRouche conoce como experto, qué es el valor económico verdadero y válido. Si nos remontamos a los escritos de Alexander Hamilton a principios de Estados Unidos, si se estudia la constitución, lo que dice la constitución y luego lo que dice explícitamente Hamilton en su obra, es que el valor económico es algo físico, no es algo monetario, no hay nada intrínseco en el dinero que tiene el poder para reflejar, medir o guiar el progreso humano. El dinero es algo que se tiene que someter a un proceso de desarrollo económico físico y como lo reconoció Hamilton, eso se puede medir en el aumento de los poderes productivos del trabajo de cada individuo en la sociedad. Ahora, ¿eso cómo se hace? Bueno, eso nos lleva al aspecto, la cualidad que distingue a la especie humana de cualquier otra especie viviente en el planeta. En esta segunda transparencia, podemos ver en esta gráfica un nivel de población global desde el año 1000 hasta el año 2000, y los colores del lado derecho distinguen entre los continentes. Pero lo que se ve aquí es un nivel de población que ha estado creciendo exponencialmente, y esto es lo que ha ocurrido desde que existe la especie humana y descubrimos el uso del fuego. Ninguna especie animal tiene este tipo de crecimiento demográfico, porque cada especie llega a su límite y se desploma la población y en ciertos casos se extingue esa especie. Pero en el caso de los seres humanos eso no tiene por qué ocurrir, porque el crecimiento de la población que hemos vivido, que es exponencial porque tenemos de manera intrínseca el poder para sobreponerse a todos los llamados límites de la naturaleza. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, veamos el tema de los recursos. Se dice que el presidente Obama, por ejemplo, dice, el imperio británico dice, también los que dicen que tenemos calentamiento global producto de la actividad humana, ellos dicen que hay un número fijo de recursos en el planeta. Pero preguntémonos, ¿qué es un recurso? ¿Los recursos de hoy que utilizamos para energía en la economía, para cambiar la naturaleza alrededor de nosotros, son los mismos recursos que el hombre usaba hace mil años cuando el nivel de población era mucho, mucho más bajo? No. Si vemos un recurso como el carbón o uranio, en un momento estos eran simplemente rocas, no tenían nada de espacial, no tenían ningún poder, pero ahora cuando a través de los descubrimientos de la mente humana, descubrimientos de principios, el hombre ha podido desencadenar, producir poderes que aparentemente están contenidos en algo que ahora se ha vuelto para nosotros un recurso. Ahora, si se ve la sucesión de los recursos naturales primarios como base de la especie humana, la mayoría de nuestra historia, nuestra base ha sido leña o carbón vegetal, y luego carbón, y luego combustibles fósiles, gas natural, petróleo, hay mucho de eso hoy. Pero a mediados del siglo XX, el hombre estuvo a punto de utilizar una nueva base de recursos natural, que era el combustible nuclear, plutonio, torio, uranio, y para estas fechas ya deberíamos estar en los combustibles de la fusión, que son los isótopos de hidrógeno que se encuentran en agua de mar. Ahora, estos recursos no son solamente diferentes, no solamente hay un cambio de recursos en la historia, pero que además ese cambio tiene su dirección. Quiero ilustrarlo rápidamente, de la siguiente manera, la cantidad de poder o energía contenida en un gramo de combustible como uranio para la fisión, equivale a centenares y centenares de toneladas de carbón, a miles de toneladas de carbón vegetal o de leña, y además todos los recursos que se requerirían para transportar ese carbón vegetal y la leña a diferentes partes del país. Pero con la fisión nuclear, el combustible no solamente es más poderoso de lo que vino antes, sino no se tiene que transportar tanta distancia. Si vemos la siguiente transparencia, se ve la historia de la energía per cápita en Estados Unidos que refleja el poder del hombre para someter a la naturaleza a su voluntad. Y esto se ve en términos per cápita desde el año 1780. Podemos ver una curva que es muy parecida a la curva de la población, lo que indica que a través del tiempo, la cantidad de energía que se aplica no solamente en la economía en su totalidad, sino aplicada por cada ser humano, cada individuo, eso ha estado aumentando y ha estado aumentando a un ritmo creciente en la medida en que hacemos estos cambios de recursos, una base de recursos, una base de recursos previo a una base de recursos más avanzado. Lo que notarán en esta gráfica es que cuando en Estados Unidos llegamos al año 1970, la energía aplicada per cápita empezó a estancarse. Lo que se ve como la línea punteada y la parte gris sombreada es donde deberíamos estar para el año 2010 en cuanto a la aplicación de energía per cápita si hubiéramos desarrollado la energía de fisión y de fusión, pero no lo hicimos y por lo tanto se ha estancado la energía per cápita y se está reduciendo. Eso es algo que intrínsecamente está detrás de lo que estamos viviendo en el sector del transatlántico y en Occidente en general, que la energía que se había aplicado para someter a los desiertos y llevar agua a donde no existía antes ese tipo de inversión en energía y la intensidad que cada hombre puede utilizar para sobreponernos a las limitaciones de la naturaleza y crear condiciones que la naturaleza no puede crear sin el uso de la mente humana y los poderes de la mente humana. Desde la muerte de Kennedy hemos estado dando pasos atrás, ha estado decreciendo y ahora estamos al punto de un desplome potencial. Ahora regresemos al tema de la sequía. La sequía que está ocurriendo en Estados Unidos y en Norteamérica no se puede ver en aislamiento y quiero presentarles la siguiente transparencia. Lo que podemos ver aquí es la presión hidráulica que se ve a nivel mundial. Estados Unidos no es una isla aislada. La sequía en Estados Unidos que existe dentro de una escasez mundial de falta de humedad y de sequía mundial. Así es que cualquier solución verdadera a lo que estamos viviendo en Estados Unidos y que amenaza a Estados Unidos necesariamente se tiene que ver desde el punto de vista superior de lo que lo abarcan a nivel planetario en cuanto al sistema de precipitación y de sequía planetaria. Digo esto porque si vemos los antecedentes históricos y han habido estudios de esto, la sequía de California es la peor, no solamente en la historia desde mediados del siglo XX, sino lo que vivimos ahora es la peor en siglos y que el siglo XX, que es lo que está en la memoria de la gente que hoy vive, ha sido uno de los siglos más húmedos y más aceptables en cuanto a la existencia de humedad y precipitación en la historia del continente. Así que si no abordamos el sistema general que está causando estos cambios de más largo plazo, no hay manera de garantizar la supervivencia para las próximas generaciones. Ahora, no solamente estamos viendo condiciones de sequía en la Tierra, que forma parte del sistema más amplio que vemos nosotros aquí, veamos la cuestión de la precipitación. Si vemos la situación del sistema de humedad a nivel del planeta, la luz del sol que llega a la Tierra es la cantidad de la energía del sol que llega a la Tierra, 25%, la cuarta parte de toda esa energía produce la evaporación de la humedad del agua, de la Tierra y de los mares para llevar eso a la atmósfera. Ahora, es este sistema atmosférico planetario con otros factores como los vientos y otras cuestiones climáticas que definen la precipitación. Si ven la siguiente transparencia, vemos algo que es muy interesante, que es que los ciclos de precipitación no obedecen necesariamente las fronteras nacionales, no siguen las fronteras y las condiciones que se definen simplemente en base a el agua que existe en Tierra. Entonces, lo que se ve aquí es algo que se llaman ríos atmosféricos. Y aquí se ve que la parte más oscura, roja y color morado, son regiones de densidad de la humanidad en la atmósfera que a menudo se convierte en precipitación. Hay este fenómeno muy fascinante que hay en ciertos momentos del año. Hay columnas de agua que originan en la parte tropical y ecuatorial del planeta y se extiende como un brazo por el Atlántico y que luego cae en la parte occidental de Estados Unidos, cruza el Pacífico. Las cantidades involucradas contienen más agua, mucho, mucho más grande que, por ejemplo, lo que fluye por el Amazonas o por el Mississippi. Son fuentes increíbles de agua y de precipitación. Ahora, históricamente, las sequías en California terminan cuando estos ríos atmosféricos llegan a Tierra y aportan de manera muy significativa a lo que es la capa de nieve, que como la gente sabe, en California es una fuente importante de agua para California y otros estados. Una pregunta que tenemos que hacer es, número uno, ¿qué es lo que determina el flujo de la humedad en la atmósfera que produce estos ríos atmosféricos? Y número dos, ¿podemos controlar estos ríos atmosféricos? ¿Qué medidas se pueden adoptar para afectar estos flujos? ¿Qué medidas se pueden adoptar para dirigir todo el sistema de humedad en la atmósfera? Ahora, una cosa que habría que investigar es la modificación del clima y medidas que se pueden tomar para alterar aspectos de la ionosfera para cambiar la humedad. Se han hecho experimentos con esto en México, en Rusia y en los Emiratos Árabes, y han tenido mucho éxito estos experimentos. Ahora, ya hemos ubicado a Estados Unidos y la crisis de Estados Unidos dentro, por lo menos en cuanto a las preguntas, dentro del sistema planetario de humedad. Ahora, veamos esto de manera todavía más amplia, que afecta no solamente el clima, tal y como fluye en un solo continente, pero ¿qué es lo que define y determina los sistemas de la humedad en todo el planeta? Ahora, demos un paso atrás y ahora pensemos desde el punto de vista del sol y nuestro sistema solar en su totalidad. Ahora, si vemos la siguiente gráfica que tenemos en la pantalla, lo que se ve aquí son 11 fotografías que se tomaron de nuestro sol. Ahora, el sol, como según entendemos, pasa por un ciclo de 11 años de aumento y reducción de actividad. Y esto se ve ilustrado aquí, donde empezando en 1996, llegando a un máximo en el año 2000 y luego reduciéndose hasta el año 2006, hay un aumento de la actividad solar. Y esto significa que la Tierra está recibiendo un impacto de los rayos cósmicos y de la influencia solar. Y esto, ¿cómo afecta el clima del planeta? Tenemos alguna idea, pero necesitamos saber muchísimo más. Una cosa que sí sabemos, si vemos la siguiente transparencia, es que hay un, han habido, ha habido una correlación muy cercana entre los cambios en actividad solar y cambios de más largo plazo del clima en la Tierra. Lo que se ve aquí son los últimos 40 y 100 años de observaciones de actividad solar. Y una cosa que quería señalar aquí, pueden ver aquí estas dos áreas, después de los 1.600 y luego 1.800, que son, se llama el mínimo de Maunder y el mínimo de Dalton. Estas dos áreas son puntos donde hubo una reducción dramática de la actividad solar, pero también se corresponde a eras de hielo en el continente europeo y, según entendemos, en Asia también y a nivel de todo el planeta. Es decir, hay eras de hielo como efectos que tienen relación con los aumentos o con la disminución, en este caso, de la actividad solar. Ahora, también hay estudios que se han hecho en China y otros lados que establecen una correlación entre una reducción de la actividad solar con las sequías. Así que la cuestión ante nosotros es cómo para resolver la crisis del agua y la crisis económica, la cuestión central se vuelve cómo podemos, como hombre, ejercer control en la Tierra en cuanto a transferir agua y cambiar las condiciones en la Tierra. Ahora, si podemos más bien ejercer un poder para controlar e influenciar y someter a estos procesos más grandes, más amplios. Y la respuesta es que sí, que esa es la misión que tenemos por delante. Cualquier gobierno serio inmediatamente movilizaría sus recursos, no solamente para tomar medidas inmediatas para ayudar a la gente, pero también empezar a investigar qué podemos hacer ahora para afectar estas condiciones. Ahora, lo que esto significa es que tenemos que estar dispuestos a echar al lado a la basura por completo la idea del cero crecimiento, porque tenemos que dominar estos procesos más amplios, solares y planetarios, y esto va a requerir cantidades increíbles de energía que se utiliza por per cápita en la economía. Ahora, irónicamente, la única manera que podemos hacer esto, la única manera en que podemos ejercer poderes enormes para controlar estos sistemas climáticos como los que hemos visto, la única manera para poder hacer esto con los sistemas más amplios es si empezamos a dominar lo pequeño sobre el núcleo atómico. Como les dije de entrada, Estados Unidos debió haber sido ya por muchos años, deberíamos haber estado basándonos en la energía de fisión. Deberíamos tener plantas nucleoeléctricas en todo el país, pero más bien lo pararon, cerraron estas nucleoeléctricas. En 1980, Estados Unidos aprobó una ley que para probar la energía de fusión que hubiera logrado la primera planta de fusión para el año 2000. Entonces, ya deberíamos estar en la transición para ser una economía de fusión termonuclear. Entonces, cualquier medida seria que se adopte tiene que abordar esto. Tenemos que verlo desde arriba. ¿Cómo vamos a, en este momento, utilizar la oportunidad que nos ofrece el desplome político de Obama? ¿Cómo podemos aprovechar la oportunidad que a veces no parece ser oportunidad, de que tenemos la desintegración económica más grande en la historia y el desplome del sistema de Wall Street? Podemos aprovechar esta apertura para cambiar por completo el paradigma, tirar al basurero la idea de que el hombre no debe cambiar la naturaleza y más bien restablecer programas a todo vapor en fusión termonuclear y también en la fusión nuclear. Podemos restablecer la idea de que el hombre debe cambiar la naturaleza, construir una versión modificada del sistema de Nahuapa para controlar la humedad que tenemos en el continente norteamericano y traer más humedad para complementar lo que no tenemos ahora. ¿Podemos hacer esto? Lo tenemos que hacer. Lo último que quería mencionarles es que hay otra medida que puede tomarse y que se debe tomar por parte del gobierno de Estados Unidos para afectar la crisis económica en Estados Unidos. Y es que tenemos que eliminar la práctica de la fracturación hidráulica o el fracking. Ahora, si vemos el tema del fracking, quiero mencionarlo brevemente. Número uno, porque es muy importante, pero también nos lleva a la cuestión de la densidad de flujo energético. Ahora, la mitad de los pozos de fracking están en áreas donde hay presión hidráulica o sequía avanzada. Se utilizan millones de metros cúbicos de agua fresca o casi fresca para cada pozo de fracturación hidráulica cada vez que se utiliza, se explota. Esto requiere una cantidad enorme de inversión intensiva en capital, casi la mitad de la capacidad ferroviaria de Estados Unidos se está utilizando ahora para llevar el petróleo que sale de estos pozos de fracking o para llevar los recursos que requieren, arena, agua, equipo, maquinaria, para llevar equipo a estos sitios donde se hace el fracking. Esto es particularmente importante porque la capacidad ferroviaria de Estados Unidos generalmente es para pasajeros, pero más que nada para alimentos. Y ahora tenemos una crisis que está ocurriendo especialmente en los estados del norte del país, donde se está pudriendo la comida en el norte porque no existe la capacidad ferroviaria para llevar esos alimentos al mercado porque se está utilizando en el fracking. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se permite que esto ocurra? ¿Por qué la gente defiende el fracking? Bueno, lo defienden en base a lo que dije al principio, es decir, la noción falsa, la creencia falsa en el valor monetario. Entonces, esa es una cosa mala del fracking. Se está utilizando la capacidad ferroviaria, se está usando agua, lo que va para alimentos se destruye para eso. Pero también veamos la tecnología que se usa para el fracking. Estas tecnologías se desarrollaron en la era de NASA en los 1960s. La idea de excavar pozos en la Tierra o también horizontalmente por dos kilómetros más en la Tierra. Estas tecnologías son cosas que vinieron de una era más avanzada durante la NASA. Ahora, tenemos muchos recursos en Estados Unidos que se está invirtiendo en que en extraer un recurso que en realidad representa un paso o varios pasos hacia atrás en cuanto a la densidad de flujo energético y la energía aplicada en la economía. Y cuando se habla con la mayoría de la gente que pueden defender al fracking porque da empleo, ahora hay dinero para la gente que permiten que ocurra fracking. Piensen nada más dónde estaríamos como nación si es que hubiéramos adoptado la fusión termonuclear, si hubiéramos pasado de la política de fisión a fusión termonuclear. Entonces, para cerrar, quiero reiterar lo que dije al principio. La solución a la crisis existe, pero resolver esta crisis significa que tenemos que tener el valor y el conocimiento como pensar como presidentes, como Kennedy y como Roosevelt. Es decir, tenemos que estar dispuestos a pensar en las soluciones más grandes que están en la frontera misma del progreso humano y pelear por esas ideas. Y así, implícitamente, podremos asegurar o por lo menos esperamos que podamos asegurar que la humanidad en su totalidad, no solamente en Estados Unidos, sino toda la humanidad tenga un futuro brillante. Lo dejo en eso y si hay alguna pregunta, preguntas, podemos pasar a eso.